Música Queridos amigos, hoy día tenemos varios motivos para saludarlos. El 23 de abril recién pasado, la rama de folclore chileno del estadio español, cumplió 44 años de existencia. Y el día 29 de abril, también recién pasado, se celebró el Día Internacional de la Danza, que para nosotros también es muy significativo. Y en este tiempo entonces hemos estado acordándonos de nuestros grandes amigos. Hacemos mención especial a aquellos queridos amigos que ya partieron y que con tanto cariño nosotros recordamos. Yo por mi parte simplemente decirles que estamos esperando que terminado este tiempo de cuarentena y de pausa, podamos retomar nuestras actividades normalmente y los invitamos a todos que quieran participar que vengan. Y a algunos que ya fueron miembros de nuestra rama y todavía estén motivados, bueno, los estamos esperando con los brazos abiertos. Música 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 Música